¿Qué me perdí en Don Villa? Mira, si tú decides aceptarme, vas a estar al lado de la mujer que amas. Yo quiero volver a ser como era antes, Antoni. Pero si me dejas, me matarías, mi amor. Yo aún te amo. Y no voy a ser feliz con ninguna mujer en el mundo si no es contigo. Pero yo no puedo olvidar todo esto. Y no se trata de no querer luchar contra la gente de Agua Hermosa, porque no les tengo miedo. Tengo miedo de mí, bella. Tengo miedo de mis celos por tu pasado. Está bien, Antonio. Hay un momento en la vida en que debemos decidir. Y ese momento es ahora. O salvas nuestro amor, o acabas con él. Ahora siempre. Tú decides. Ay, no. Cálmate, mi amor. Aquí está. Toma. No puedo, no puedo calmarme. Cecilia no sabe dónde está Antonio. Y si Antonio no está en su casa y no está en la mía, entonces, ¿dónde más puede estar? No, tranquilízate. Puede estar con Nicolás y con sus otros amigos. Cálmate. No entiendo por qué tanta preocupación, amor. No, papá. Él me hubiese avisado. ¿Y qué tal si está donde ve ella? Ay, mi amor, ya lo sabríamos. Este pueblo es muy pequeño. Tengo miedo de perderlo. Yo no quiero perder. No pienses en eso. Eso no va a pasar. De ninguna manera va a pasar. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Mientras ve ella siga en este pueblo, todos mis días van a ser una pesadilla. Corazón. Hazme caso. Tranquilízate y piensa en esto. Antonio te ama. Piénsalo. Y no llores más. La nena si no se cae. Dame. Mi corazón. Necesito tiempo. Tienes hasta mañana al final de la tarde para tomar una decisión. Si no vienes, voy a buscarte a donde estés, Antonio. Para que me digas en la cara si te quedas con Evangelina. ¿O te quedas conmigo? Tu piel está tan suave como siempre. Hasta mañana al final de la tarde, Antonio. ¿Por qué discutías con tu familia, Antonio? Por Bella. Lo supuse. Por eso estabas tan extraño anoche. Me tenías muy preocupado, Antonio. La verdad, su regreso me tiene confundido. Antonio. No me vas a decir que estás dudando casarte con Evangelina. Si te digo algo, júrame por Dios que no le vas a contar a nadie a Nicolás. Antonio, por favor. Ayer vi a Bella. Y me confirmó que Román la secuestró. Y tú y yo sabemos que eso no es cierto, Antonio. Cuando paseaba por las bananeras del brazo de Román. Ella no tenía cara de secuestrarla. Un momento. Ella se rindió ante ese tipo porque pensó que yo no la amaba. Pero quiere que volvamos a estar juntos. ¿Qué? Me dijo que lo pensara y... y que le diera una respuesta. ¿Pensar qué, Antonio? No me vas a decir que lo estás considerando. ¿Se te olvida quién es Bella? Es la mujer de mi vida. La única mujer que yo he amado, Nicolás. Lo fue. Y Evangelina es tu amor ahora. Antonio, no puedo creer que sea cierto todo lo que me estás diciendo. ¿Qué le vas a responder a Bella? ¿Te vas a quedar con Evangelina? ¿O con ella? Antonio, ¿vas a volver con ella? Sí. Tengo que pensarlo. ¿Y qué va a pasar con Evangelina? A lo mejor tenga que estar con un hombre que la merezca, que la quiera y que la ame de verdad. Antonio, piensa bien lo que vas a hacer, hijo. Si regresas al lado de Bella y Román se entera, yo puedo perder mi cargo en las bananeras. Y no solo eso. Mis negocios con la multinacional Grimaldi. Pero tú serías el asmerraír del pueblo. Nadie te va a respetar, Antonio. Nadie. Nuestro apellido podría quedar por los suelos. Con permiso, señor Segovia. Señoras, no las puedo esperar toda la tarde. Tengo muchas cosas que hacer. Padre, por favor, espere. Augusto y Cecilia están por llegar. Padre, unos minutos más. Tenemos algo muy serio que hablar. Estoy seguro de que sea lo que sea, me lo pueden decir en cualquier otro momento. Discúlpeme, padre. Pero el futuro y la felicidad de este pueblo están en juego. Tenemos que tomar una decisión ahora mismo. Antonio. Solo quiero decirte que si decides volver a tener una relación con Bella, dejas de ser nuestro hijo. ¿De qué estás hablando, papá? Lo que escuchas. No vamos a permitir que esa mujer ponga un solo pie en nuestra casa. Y mucho menos que entre a formar parte de nuestra familia. Si esa es tu decisión, Antonio, no me dejas otra alternativa. A partir de hoy comenzaré a pensar en mí. Pero nunca se te olvide que fuiste tú. Y solo tú quien mató este amor para siempre, Antonio. Bella. Eres débil. Eres un cobarde. Nada más me imaginé que te faltarían fuerzas para luchar por nosotros, Antonio. Para lo que no tengo fuerzas es para luchar contra tu pasado, Bella. Si me vas a dejar, déjame. Pero déjame para siempre, Antonio. Suéltame, no me toques. No me vuelvas a tocar. Yo quise darte lo mejor de mí, Antonio. Aquello que ningún hombre pudo tener nunca. Mi amor. Y tú lo rechazaste. Solo Dios. ¿Sabe? El dolor que estoy sintiendo aquí al dejarte. Pero tiene que ser así. No, no tiene que ser así. Tú quieres que sea de esta manera. Y quiero que sepas, Antonio, que esta fue tu última oportunidad. Nunca me vas a tener. Podré ser de todos los hombres del mundo. Pero nunca. Escúchame bien. Nunca. Seré tuya. Y te has ido con otros Sin una despedida Porque si estaba escrito Que estaríamos juntos Por el resto de la vida Porque si... Vas a pagar muy caro lo que me estás haciendo, Antonio. Lárgate de aquí. ¡Vente! Porque amarte es un castigo Que solo me hace daño Y envenena Mi sentir Atormentaste el alma, corazón Y no me dejaste nada Doña Bella Lunes a viernes, 11 pm, hora del este Amamos las historias RCN Novelas No, no me dejaste nada Envenen Por el resto de la vida Aparece el alma